The Many Saints of Newark es una película dramática dirigida por Alan Taylor que es precuela de la súper exitosa serie de HBO de Sopranos. Su estreno en sala será este fin de semana gracias a Warner Bros. Pictures y simultáneamente estará disponible por un mes en HBO Max. El elenco está compuesto por Alessandro Nivola, Leslie Adam Jr., John Bernthal, Corey Stoll, Ray Liotta, Vera Farmiga y Michael Gandolfini encarna a Tony Soprano, el mismo rol que interpretó su fallecido papá James Gandolfini. En el film vemos a Anthony creciendo en una de las eras más conflictivas en la historia de Newark, New Jersey. Grupos de gangsters rivales empiezan a crecer y retan el poder de la familia Dimeo. Este hombre joven idealiza a su tío Dicky Moltisanti, quien se esfuerza por cumplir con sus responsabilidades personales y profesionales. La influencia que ejerce sobre su sobrino hará que se convierta en ese despiadado mafioso que más tarde vamos a conocer como Tony Soprano. En la alfombra roca de la premier que tuvo lugar en el teatro Beacon de Manhattan, hablé con algunas de las estrellas del film. Vean esto. Realmente es un gran sentimiento, amo ser parte de algo tan icónico, tan histórico, que ha cambiado las vidas de tanta gente. Realmente ha sido una gran experiencia. Honestamente, se sintió muy emocionante, casi rompo en lágrimas porque estaba tan feliz de hacer parte de algo tan icónico, leyendo el libreto, viendo cómo era de fantástico. ¿Si alguien te dice a alguien sobre esto? ¿Cómo estás haciendo en tus pasos maravillosos? Quiero hacer todo tipo de cosas buenas. Es lo único. Absolutamente, claro que sí, ya sabes. Tuve que revisar un par de temporadas y ver cómo él operaba, pero también conocí a Vinny, al original, al gran jefe, y me entrenó, me dio algunos consejos, me explicó algunas cosas de cómo él hizo, sus elecciones, que no eran muy obvias en pantalla. Eso realmente me ayudó mucho a prepararme para esto. Fue genial, realmente fue raro. Fue mi primera vez haciendo un papel de un personaje en otro periodo de tiempo, mirando cómo eran las cosas en Nueva York y en Newark en esa época. Realmente fue increíble, desde los autos hasta la forma en la que los restaurantes estaban decorados, la forma en la que se vestía la gente. Realmente, las nueve yardas completas, estaba muy emocionado de estar ahí. Fue aterrador al principio, no estaba exactamente muy seguro de cómo interpretar el personaje, pero en el momento en que me dieron el rol, Michael Gandolfini, que hace de Tony adolescente, me habló y me dijo quién es Tony Soprano, lo que significa para tantas personas, y realmente eso me ayudó a sentirme más seguro. También Alan Taylor, el director, fue también muy bueno en ayudarme y mostrarme cómo el personaje funciona y lo que significa para la gente. Fue asombroso ver que todo se juntaba y que todos vestían estos trajes y vestidos fantásticos de 1967. Realmente son vestidos del 67, sentí que me estaba transportando a los 60. Hola Christopher, hola. Es como un escamón o algo. Algunos bebés cuando vienen al mundo. Fue maravilloso para mí, no sé si lo sabes, mi padre, de quien trata la película Queen Book, se convirtió más tarde en su vida en actor y estuvo en Los Sopranos. Así que él tuvo esa conexión, entonces para mí, siempre me sentí conectado con el programa por eso. Entonces cuando me pidieron ser parte de esto, de cualquier forma, si fuese pequeña, yo estaría honrado. Así que fue algo emocional y luego hablé con Michael Gandolfini, que interpreta a su padre. Y tuvimos esa conexión, hablando sobre nuestros padres y cómo nuestros padres eran muy cercanos y nos acercamos en el programa. Y me honra estar aquí. El programa, diría yo, es el mejor programa en la televisión y la conexión con mi padre. Eso me emocionaba mucho hacerlo, no podría ponerlo en palabras, es como otro Green Book, es maravilloso estar aquí. Bueno, considerando su pasado turbio y oscuro, del cual uno apenas ve una retrospectiva en el show, para mí fue una oportunidad de mostrar que eso no es algo que ella tenía solamente por sí misma, sino era su ambiente. Traté de mostrar que ella aún es una adolescente joven e inocente, pero realmente fue crecer en la mafia y el ambiente, en su familia, lo que la hizo convertirse en quien es. Realmente somos una familia, no semeamos mensajes todos los días, siento que todos son como mi mejor amigo, es tan extraño, estamos tan conectados y pienso que la química en la pantalla va a mostrar eso. Como estudio de personaje, seguro, como todas las cosas del Soprano y de David, hay millones de formas de definirla, pero es conducida por el equipo, por el personaje. Una de las cosas que me encantaron fue que se trataba de eso. Hay muchos programas que están conducidos por la trama o lo que pasará después en el mundo de David, en Soprano, esta película es la cuestión, es el equipo, es los personajes, qué pasa con ellos. Es menos lineal, es más difícil, pero es una forma hermosa de contar. Fueron un sueño, porque es muy raro que salgan las primeras opciones. Entonces, en todo el proceso vas por el primero, no puedes costearlo, vas por el segundo, el segundo está ocupado, y luego, esta vez, por el respeto al programa, literalmente todo el mundo estaba diciendo sí. Y creo que había un tono de respeto cuando lo hicimos, porque todos saben que estamos haciendo algo grande, el programa y la visión de David, entonces eso nos juntó. No había nada de choques o de peleas, un par de escenas que tuvimos que ponernos duros, pero sí, la mayor parte, todo el mundo estaba yendo en la misma dirección. Probablemente porque todos han visto el programa y entendimos la dirección en la que íbamos. Bueno, en mi opinión, la brillantez de David Chase como escritor y de Los Sopranos en el curso de sus siete años tiene que ver con las relaciones entre todos los personajes, ¿no? Así que, ya sea que sea James Gandolfini y Eddie Falco en el curso del programa y muchos, muchos otros, yo creo que lo que nosotros nos propusimos hacer con esto fue lo mismo. Bien, entonces era muy importante para nosotros transmitir la relación entre el personaje de Alessandro Nivola que interpreta al tío de Tony y Michael Gandolfini, su personaje que es Tony, y la relación entre Les D. Adam Jr. y Alessandro, que es muy central para la historia también. Y traza de alguna manera lo que yo creo que era la lucha racial en 1967 tratando de separar a la comunidad negra y la comunidad italiana. Así que para mí, siempre está en el centro de la película, del programa, y nos aseguramos de ser fieles a eso, de ser fieles con eso. Joan es un montón de diversión y es un personaje muy interesante. Realmente, como no se ve mucho en el show, pero sí se escucha mucho de ella, de lo que dice su hijo Christopher, realmente miré mucho a su personaje. Hablé con el escritor y el director acerca de quién es ella y quién necesita. Es una familia, construimos una familia. Michael Gandolfini se tomó esa carga, llegó a la mesa, se presentó, y eso hizo que yo tuviera la confianza de ir y presentarme con todos los demás. Simplemente la sacó del estadio y nos hizo que todos los demás quisiéramos también salir corriendo por esa reja. Fue una película tan divertida, honestamente, el elenco. Todos estábamos tan cercanos unos a otros, realmente se sentía la familia Soprano. Aún fuera de escena, fuera del escenario, todos estábamos tan cerca unos de otros y ayudándonos entre nosotros. Definitivamente me ayudó a estar en esa época. Realmente pensar cómo hubiera actuado Janice en algunas escenas o cómo habría dicho cosas de manera diferente. Era durante los 60, durante las protestas, así que definitivamente me ayudó a sentir cómo ella se hubiera sentido en esa época. Bueno, eso fue hace mucho tiempo y tenía como 12 años, así que no vi la serie de Los Sopranos, pero mi familia es muy fan de Los Sopranos, así que ellos me contaron todo acerca del personaje de Janice y eso me ayudó muchísimo. Mi personaje se llama Iris y ella es la novia del tío Junior y de algún modo la catalizadora es la razón por la que al tío Junior no le gustan las mujeres. Ahora sí que no puedo esperar para ver el film, es un grandioso modo de venderlo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te divertiste con el elenco? Fue una explosión. Yo soy italiana y había tantos italianos en el set. Todo el mundo hablaba duro, todo el mundo estaba comiendo, así que fue muy divertido. Yo crecí viendo este show y como italiana, para mí es como estar en El Padrino. Este es el show en el que uno quiere estar incluido, así que cuando regresé estaba tan emocionada y dije, no, tengo que estar en este show y afortunadamente alguien me dio un trabajo. Sí, es algo enorme. Espero que haya más de eso porque hay muchas más historias por contar. Nosotros la creamos de alguna forma juntos porque yo soy nativa y lo que hicimos fue un intercambio. Hablamos sobre los parlamentos, la forma de traducirlas, los gestos y también cuando yo llegué aquí la primera vez, no hablaba muy bien, así que lo primero fue asegurarme de que estaba entendiendo bien las direcciones que me estaban dando. Trabajamos duro y principalmente en el set. No, yo no vi la serie. Simplemente vi todo de una sola vez cuando tuve el papel y no entendí cómo no lo había visto antes porque es una pieza maestra. Cuando llegué, por ejemplo, la primera vez, veía que la gente no se sentaba junta cuando iba a comer, no se quedaba sentada junta y pensaba, para nosotros, por ejemplo, la comida es algo muy importante, también el almuerzo. Es lo que hacemos durante el día, es una tradición muy importante. Y la traducción en general es mucho para mi cultura. Fue una experiencia grandiosa. Es una familia, es una película sobre la familia y nos convertimos en familia en el curso. Y es una gran experiencia como actor o para cualquiera que esté en este negocio y es una alegría. Fue, sabes, extraño. Él hizo la audición para cualquier papel. David y Alan no tenían idea que los íbamos a entrar en el casting y la rompió, un actor tremendo. Él ganó el papel. Así que tenerle allí y también saber que él lo recibió por talento, saber que él estaba trabajando tan duro, de alguna manera nos hizo mejorar a todos, ser mejores. Y realmente nos empujó a todos. Mira, amigo, yo fui un gran seguidor de la serie, un gran seguidor. Yo desesperadamente quería ser parte de ese programa. Nunca recibí la oportunidad. Así que cuando se dio la oportunidad, me embarqué y me enamoré de Michael Gandolfini. Estaba tan orgulloso de él, tan comprometido con su viaje. Y sabes lo que significaba para él y quería respaldarlo, quería ser un padre, quería apoyarlo y me siento enormemente orgulloso. Mira, amigo, sí, quiero decir, creo que sabes mi conexión personal con esto, más allá de lo material o el aura de los sopranos en general, fue otra vez Michael y mantener a Tony Soprano en la familia Gandolfini y ser un apoyo, ser un ancla, es en verdad lo que yo quería ser. Y fue, de alguna manera, mi principal preocupación. Me siento afortunado simplemente de ser invitado a la fiesta. Yo amaba el programa cuando estaba al aire, nunca conseguí una audición. Cuando salió por primera vez, encantado, hubiera tomado un papel muy pequeño. Y tener la oportunidad de interpretar a un sujeto tan complejo y divertido, simplemente sentí que, sabes, me gané la lotería. Sabes, yo creo que estaban abiertos a la colaboración, pero no había necesidad. Al tener este material increíble, simplemente apareces y lo haces. Sabes, yo creo que él apareció en el set y nos dejó a todos saber que iba a estar todo bien. Sabes, en verdad es notable este joven con una historia tan increíble, sabes, en el programa, pudo haber sido difícil y él simplemente era un rayo de luz en el set. Él se reía, era tan humilde y emocionado de estar allí. Creo que todos lo vimos. Y que esto sería muy divertido y fue lo que nosotros hicimos. Pain comes from always wanting things. But who do I know? I'm a murderer. The best things in life were free. Got myself a son. Hi, Christopher, hello. ¡No!